Tony Dux, Sidney Lennox, Los Verdaderos, Pina Records Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol Voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu trapán Dime si es ver que la vida es un beso en la vida junto a ti Lo siento, que cae el hueco, si querés que me haga arrepiento No quiero decidir, no amar y no vivir Voy al pueblo, buscando tus besos, que coge tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Porque ese dolor me lleva a rastrarte de mi corazón Tú me robas de la vida, tú me envuelves en tu trapán Más de cerca de la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, que cae el hueco Y hoy lo siento, que cae el hueco, si querés que me haga arrepiento Porque yo decidí, no amar y no vivir Me voy al pueblo, en busca de otro besos Yo recorra tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti, yo, deja adelante, voy a venirme, voy por ahí No voy a preocuparme más, nunca me diste amor Mujeres por ahí, peor es que tú hay de más Ya no caigo en tu juego, no cambiaré rápido, no te pidas perdón Tú pusiste arena, mi corazón, estás en abierto y ya no tienes salvación Por más que trates no podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo, oh, vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy Acéptalo, me voy, me voy, me voy Voy haciendo tocar en tu juego, verás que me arrepiento por yo decidir Que no hay no vivir Voy al pueblo, búscale otros besos Recoja tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en un nuevo mortal del amor Tú me robas es la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Yo te siento las dos voces que más combinan en este género La sed y la heli Los verdaderos Pina Records Pina Records Como ya todos saben, somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Artista de la ciudad Tony Dice Tony Dice Con los verdaderos De Liel Otra más de Liel De colección Duranu De Coach De Roque De Roque De Roque De Roque De Roque Ya me canse mami Tú me robas es la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Yo te siento la fórmula Yo te готовo ¿Cómo te amo? Yo te amo De Roque De Roque Tico